Dios les bendiga hermanos espero que estén bien bendecidos victoriosos alegres contentos ahí con una sonrisa porque el gozo del señor es nuestra fortaleza qué bueno que podemos estar reunidos nuevamente en el nombre del señor para para recibir la palabra de dios recuerde que las personas que le han invitado le aman por eso están muy interesados en que usted esté ahí saben que dios puede hacer un milagro en su vida saben que dios tiene propósitos maravillosos así que al final del estudio platique con ellos que oren por usted que le bendigan si usted tiene una necesidad dígale oren por mí ellos van a a los otros y para ver las necesidades de los unos por los otros y en la medida que podamos nosotros ser de bendición para su vida estoy seguro que los los que están ahí van a hacerlo lo vamos a hacer así es de que bienvenido una vez más a esta casa de fe le llamamos casa de fe porque hay aquí en esta casa hay fe para milagros y dios quiere hacer el milagro más grande sanarte por dentro sanar tu corazón sanar tus pensamientos sanar tus heridas y que lleve lleves una vida de gozo y de alegría cada día en cristo jesús así de que bienvenido el día de hoy continuamos con los estudios de vida de perdón yo espero que el estudio pasado haya sido de mucha bendición para tu vida vimos las recompensas de perdonar vimos cómo hay que controlar los las emociones los sentimientos que no nos controlan a nosotros y decidir en contra aún y en contra de nuestros sentimientos perdonar aquellos que nos han ofendido y hoy vamos a ver un poquito acerca acerca de la relación que hay entre la forma en que pensamos y la forma en que perdonamos dice la biblia que cuál es el hombre en su pensamiento el tal es es decir usted y yo somos el resultado de la manera en que pensamos entonces si pensamos correctamente conforme a dios conforme a lo que dios quiere vamos a perdonar si pensamos incorrectamente no lo vamos a hacer entonces que hay que hacer renovar la mente lo vamos a ver a través de este estudio bienvenidos hagamos una oración padre háblanos a través de tu espíritu santo y que esta palabra revelada venga señor y de fruto en cada uno de nosotros para vivir una vida de perdón gracias por cada persona que nos visita por primera vez que esta palabra llegue a su corazón y aquellos que ya tenemos tiempo en esta casa de fe señor que nos hables a través de tu espíritu santo para seguir adelante en esa vida de perdón en el nombre de cristo jesús amén entonces iniciamos hoy nuestro estudio con una pregunta qué tienen que ver los pensamientos con el perdón cómo influyen nuestra manera de pensar de pensar o nuestros pensamientos en la decisión de perdonar o no perdonar y es lo que nos va a ocupar un poquito el estudio de hoy así es de que sigamos adelante yo espero que tenga su estudio a la mano y vamos a irlo leyendo y vamos a ir explicando dios no nos pide que neguemos o enterremos nuestro dolor lo vimos el estudio pasado no quiero abundar más en eso él nos pide que cambiemos la manera en que pensamos con respecto a aquellos que nos han perjudicado cuando uno no conoce a dios el pensamiento y obligado es me hiciste te la regreso me fallaste te fallo ojo por ojo y diente por diente mientras usted piense así le será difícil de perdonar y dios quiere que pensemos de manera diferente con respecto a aquellos que nos han perjudicado no como piensa el común de la gente con deseos de venganza odio rencor resentimiento coraje sino que pensemos como él nos nos enseña en su palabra esta es una buena noticia para cualquiera que está luchando por perdonar a sacrificar a su hijo como pago por nuestro pecado aún cuando no lo merecíamos dios nos dio una nueva manera de pensar que tiene el poder de desatarnos de esas emociones que nos estrangulan en nuestro interior el apóstol pablo dice no se amolden al mundo actual o no os conforméis a este siglo eso está en romanos 12 1 si no sean transformados mediante la renovación de tu mente es decir cambia tu manera de pensar para que todo tu ser sea cambiado o sea transformado así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de dios buena agradable y perfecta así es de que dios quiere que renovemos nuestra manera de pensar que cambie nuestra manera de pensar y nosotros renovamos nuestra mente aprendiendo a pensar como dios es decir para ti para mí será difícil perdonar si no pensamos como dios necesitamos aprender a pensar como dios de hecho el señor dice su palabra mis pensamientos no son como los tuyos y dios ya nos ha dejado escrita en su palabra la manera en que él piensa por lo tanto yo debo dejar de pensar como piensa el común de la gente o el mundo que no conoce a dios y debo pensar como él piensa para entonces tener la capacidad de perdonar cuando yo empiezo a renovar mi mente sacando los pensamientos humanos o la forma en que el ser humano que no conoce a dios piensa y meto los pensamientos de dios es como yo puedo decir que mi mente o es cuando yo puedo decir que mi mente ha sido renovada la antigua manera de pensar es como esta cualquiera que quebranta la ley de dios tiene que ser castigado punto hiciste mal castigo fallaste paga la consecuencia hiciste mal condena el antiguo pensamiento acerca de la justicia era la base para sus sentimientos de indignación y ultraje es decir lo justo es que tú hiciste daño lo justo es que lo pagues tú hiciste daño lo justo es que tú te hagan lo mismo o a ti te hagan lo mismo cuando jesús murió por nosotros sin embargo nos introdujo en un nuevo camino para relacionarnos unos con otros si dios perdonó nuestra deuda y nos libró de la sentencia de muerte qué derecho tenemos para demandar el pago de parte de otros o sea si dios no nos cobra a nosotros lo que hemos fallado con qué derecho lo hacemos nosotros aquellos que lo han hecho si nos rehusamos a perdonar entonces nos convertimos en mayores jueces que el dios mismo fíjese el juez más grande del universo no paga conforme a nosotros hacemos y nosotros que no somos nada comparados con el dios más grande del universo resulta que a veces queremos hacer justicia por nuestra propia cuenta y nos queremos convertir en jueces mucho más grandes que el imposible eso es lo que dios aborrece y lo que dios no agrada la biblia dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en cristo jesús eso está en romanos capítulo 8 versículo 1 si creemos esto cómo podemos seguir condenándonos unos a otros y no si no hay condenación a los que están unidos en cristo jesús como si no hubiéramos visto palpado y recibido a la gracia por medio de jesús ya la recibiste ya la palpaste ya la viste entonces tú no puedes condenar a otros si cristo no te ha condenado a ti perdonamos no porque sentimos que es lo correcto sino porque decidimos voluntariamente seguir el ejemplo de jesús con tenacidad perdonamos porque elegimos hacerlo y no lo hacemos y lo hacemos perdón lo hacemos aún y a pesar y aún y en medio de nuestro dolor empezamos sistemáticamente a quitar cada roca de rencor cada piedra de despecho y amargura del saco de nuestra alma pero el cuadro está aún incompleto al pedirnos que perdonemos sin importar cómo nos sentimos dios nos ha asignado una intrépida tarea que requiere disciplina y autosacrificio es decir no es fácil cuesta voy a tener que morir a propios sentimientos para hacer la voluntad de dios pero cuando yo pienso como dios no tendré problema en hacerlo cuando yo sé que es lo que dios quiere yo lo voy a hacer con todo gusto perdonar a los que nos ofenden no es algo natural no se te da tan fácil algunos se les da pero a la persona más buena y que se le dé siempre llegará un momento en que habrá algo que no te va a ser tan natural perdonar así de que amados hermanos para hacerlo debemos querer seguir a dios más que a nuestros sentimientos es decir señor lo que tú dices lo que tú hablas lo que tú piensas es más importante para mí de cómo es que yo me siento más más que a nuestros sentimientos de venganza cuyo problema es estemos a la par o estemos a cuentas nosotros debemos querer seguir a dios y la manera en que él piensa pero como es usual a la vez que dios nos da el desafío él también nos da una promesa porque él nunca te pide algo sin darte nada a cambio sabemos dice romanos 8 28 que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan para bien otra versión dice sabemos que dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que lo los que han sido llamados de acuerdo con su propósito aquí encontramos una nueva manera de pensar acerca de nuestro dolor una que nos deja libres para confiar en dios completamente aún tu dolor ocasionado por el daño emocional físico traumático que recibiste aún tu dolor dios lo puede usar para bien cuando tú le amas y le obedeces escúchalo no es el propósito de dios que sufras o que tengas dolor siempre en tu vida pero aún ese dolor que sin dios te ocasiona tristeza tristeza que sin dios te ocasiona amargura resentimiento cuando tú amas a dios y haces las cosas como dios y empiezas a ejecutar las cosas como piensa dios aún tu dolor dios lo puede usar para bien cuando tú le amas y por consecuencia le obedeces y dios te dejará libre para confiar completamente en él en sus promesas y los planes que tiene para tu vida entonces qué hace dios después de que nosotros perdonamos simplemente considera esta importante impresionante promesa en la cual dios nos asegura que aún cuando hayamos sufrido un terrible dolor las cosas no siempre son las que parecen cuando nosotros perdonamos todo lo adverso dios lo puede cambiar para bien no parece que así sea pero dios es especialista en hacer cosas que nosotros muchas veces no entendemos y nuestra mente está limitada es incapaz de comprender el dolor amados siempre tendrá un propósito y quiero aclarar no es que dios quiera que pases por dolor para que te vaya bien pero aún el dolor emocional ocasionado por el agravio y por por la ofensa y por lo que lo que hayan hecho en tu vida aún ese dolor dios puede usarlo con un propósito estás con dolor pues la buena noticia es que aún ese dolor tiene un propósito y un propósito de bendición dios está usando va a usar ese dolor para llevarte a una bendición porque a los que aman a dios todas las cosas les ayudan para bien entonces amados hermanos podemos concluir que aún el dolor tiene un propósito en muchas ocasiones el dolor el dolor del daño que te hicieron es el catalizador para bien de aquellos que han sido llamados de acuerdo con su propósito mucha gente en la biblia que cumplió un propósito eterno un propósito de bendición gente de renombre en la biblia los grandes hombres de la biblia pasaron por tiempos de dolor así es de que el dolor puede ser para bien de aquellos que han sido llamados de acuerdo con su propósito como ocurre con la fabricación de un diamante tiempo calor y presión todo influye para producir una piedra de una magnífica belleza y en la presión y el calor claro que que son duras son difíciles pero el resultado es una magnífica belleza nuestro amoroso dios nos ve a cada uno de nosotros como un diamante en bruto permitiendo que estos tres mismos componentes el tiempo la presión el calor o las situaciones difíciles obren en nuestra vida para transformarnos de un montón de carbón en una piedra del umbrante así es de que si estás pasando por una situación difícil y de dolor puedes considerar que dios aún y eso puede usar para perfeccionarte para refinarte no es el propósito de dios que estemos sufriendo toda la vida pero pero a veces el dolor es inevitable y entonces cuando nosotros vamos por encima del dolor y hacemos lo que dios quiere y quizás eso nos cueste y quizás sea difícil pero dios está haciendo una obra perfecta en nosotros dios se llama así mismo el purificador nuestro purificador utiliza las situaciones candentes y dificultades para eliminar las impurezas de nuestra vida si esa fea suciedad que sale a la superficie y permite un excelente desarrollo de nuestro carácter ese dolor esa suciedad dios la puede tornar para bien y si hayas 48 10 nos deja ver la relación que hay entre el dolor y la purificación mira dice te he refinado pero no como la plata te he probado en el horno de la aflicción el purifica y el limpia será como fuego de fundidor dice así se sentará como fundidor y purificador de plata purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata como ejemplo de esto podemos ver un poquito acerca de la historia de un hombre llamado José nadie expresa mejor el propósito del dolor que José José pasó por dolor pero durante todo ese tiempo de dolor provocado por lo que sus hermanos le hicieron y la ofensa y la lastimadura y el pecado que cometieron contra él todo ese dolor lo llevó a cumplir un propósito eterno y maravilloso así es de que voltearle las cartas al enemigo él quiere usar ese dolor para amargarte él quiere usar ese dolor para tenerte enfermo con resentimiento y para que te vayas de esta tierra antes de tiempo pero Dios quiere usar ese dolor que quizás es el producto de daño emocional que hay en tu vida pero Dios lo quiere usar para refinarte para purificarte y para llevarte a un cumplimiento en los propósitos que él tiene para tu vida así es de que Dios está al tanto de tu situación y él te quiere ayudar entonces nadie expresa mejor el propósito del dolor que José cuya historia se encuentra en el libro de Génesis nadie más que él tendría el derecho de estar resentido por lo que habían hecho a sus hermanos mire recibió una traición tras otra comenzando con el día en que sus hermanos lo arrojaron a un pozo vacío y lo vendieron después cual un animal como esclavo a unos mercaderes que iban a Egipto en un instante pasó de estar en la cima del mundo de ser el hijo favorito de su padre al fondo de un pozo en medio del desierto del pozo va a un palacio pero del palacio va a una prisión y finalmente de la prisión va de nuevo al palacio y del palacio Dios lo levanta para un cumplimiento de un propósito divino llevándolo al trono de los egipcios era el gobernador de Egipto se convirtió en el gobernador de Egipto se oye fácil pero no fue así fueron años y años de dolor y humillación por los cuales él pasó pero como él hizo las cosas correctamente pensó como Dios piensa su mente estaba alineada a la mente de Dios todos esos años no fueron comparados con la gran bendición que Dios trajo más adelante para él y no sólo para él sino para toda su familia y la descendencia de su padre quién sabe cuánto tiempo luchó José por dejar su pasado y aceptar su nuevo estilo de vida los hermanos que lo habían traicionado horriblemente años atrás ahora vienen a Egipto en busca de comida están enfrente de José con una necesidad desesperada no había comida en toda la tierra y el único que tenía comida a causa de José y a causa de lo que José había revelado a Faraón y lo que había recomendado Egipto era el único país que tenía comida ahora sus hermanos que están en hambre vienen sin saber que ahí estaba José sin reconocerlo se postran ante él y él con toda humildad y con toda la humildad humildemente le piden permiso para comprar el grano que sería el alimento para su familia la familia precisamente de José de la cual había estado separado por tanto tiempo la mayoría de nosotros tendríamos la idea de venganza así los quería ver ahora sí Dios cumplió lo que me había dicho en sueños pensaban que no iba a suceder pero ahora yo sucedió ustedes hicieron las cosas mal ahora yo tengo el poder de dejarlos incluso hasta morir de hambre pero gloria a Dios que José no pensó así la mayoría de nosotros podríamos tener esos pensamientos y probablemente les diríamos que se devolvieran con sus camellos lo más pronto posible o algo peor José sin embargo es un hombre de Dios y comprende desde el principio que la venganza le pertenece a Dios únicamente cuando llegó esta oportunidad de castigar a sus hermanos él hizo lo que Dios nos pide a todos que hagamos perdonar vida de perdón finalmente al revelarse a los hermanos les dice eso está en Génesis 45 capítulo 45 del 5 al 8 pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen en haberme vendido que impresionante hombre no se aflijan no se reprochen por haber hecho lo que hicieron pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra fue Dios que me envió aquí y no ustedes él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto mire para que una persona exprese esto necesita pensar como Dios piensa necesita entender que Dios cambia todas las cosas para bien necesita entender que a veces Dios nos lleva por caminos que a nuestro parecer no son los caminos correctos porque son los caminos que incomodan y los caminos que a veces nos causan cierto dolor pero al final al final la bendición ya viene asegurada cuando asombrados es el hecho de que después de todo lo que José había pasado su primer pensamiento no fue egoísta no fue para él ahora voy a tener la satisfacción de verles la cara cuando vengan y se arrodillen ante mí no su primer pensamiento de bien fue para sus hermanos después de todo lo que pasó su primer pensamiento es para sus hermanos y no para él él fácilmente podría haber dicho ahora escuchen solo porque parece que las cosas han salido bien y ahora tengo una alta posición en el palacio no piensen que me he olvidado de cuanto dolor me causó verlos irse por el desierto y dejarme en manos de ladrones y negociantes de esclavos ustedes no tienen idea de cuanto dolor me causaron espero que se pudran en la cárcel o que se mueran de hambre pero José ahora pensaba como Dios piensa y él había él estaba seguro que los propósitos de Dios se estaban cumpliendo aún y en medio de su dolor porque esto no fue lo que dijo sus palabras expresan un sentimiento opuesto por favor no se aflijan no se condenen no se reprochen el haberme vendido en esta afirmación vemos que José hacía mucho tiempo que ya los había perdonado porque había entendido los propósitos de Dios él ya había perdonado a sus hermanos y los había librado de la deuda que 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 tenían ellos con él esa deuda había sido cancelada completamente de manera que José estaba preocupado de que sus hermanos se condenaran a sí mismos innecesariamente no tienen por qué condenarse es innecesario que se condene Dios tenía su plan y yo estoy en el cumplimiento de su plan esa debe ser la actitud que nosotros debemos tener cuando pensamos como Dios piensa nos será más fácil perdonar como Dios nos ha perdonado cuando vemos esto podemos hacernos una pregunta ¿qué era lo que José sabía para poder perdonar? ¿cómo pensaba José ahora? acuérdese nosotros actuamos de la manera que pensamos por eso es importante que usted venga sus estudios porque su manera de pensar está siendo cambiada ahora es muy importante qué es lo que le metemos a la mente por eso usted debe meter a su mente la palabra de Dios para que su mente esté renovada de acuerdo con los pensamientos de Dios hay muchas filosofías humanistas hay muchas enseñanzas hay muchas fuentes donde usted puede recibir información y cambiar su manera de pensar pero tenga cuidado porque eso es peligroso no todas las fuentes son correctas la fuente segura y confiable es la palabra de Dios así es de que ¿qué es lo que José sabía para poder perdonar? él sabía cómo pensaba Dios él sabía cómo es que Dios actúa y es lo que nosotros sabemos saber también para poder perdonar lo que nos sea más fácil podemos aprender algo sobre la historia de José en relación con nuestra propia lucha por perdonar o él era un hombre extraordinariamente perdonador yo creo en lo personal que él era un hombre normal común como usted y yo lo extraordinario en él es que él pensaba como Dios así que cuando usted piensa como Dios usted va a ser una persona extraordinaria la respuesta es esta a esta pregunta voy a volverla a repetir podemos aprender algo sobre la historia de José en relación con nuestra propia lucha por perdonar o él o era él un hombre extraordinariamente perdonador la respuesta es esta durante los muchos años que fue esclavo y prisionero José aprendió a confiar en Dios y a permitir que Dios guiara sus pensamientos aprendió a andar por fe no permitiendo que las emociones lo que lo controlaran o lo cegaran pudo hacer esto porque en lo profundo de su corazón él conocía tres poderosas verdades y yo quiero que al finalizar este estudio usted entienda comprenda asimile y reciba estas tres profundas verdades número uno José sabía que Dios es soberano que él hace lo que quiere cuando quiere como quiere y a la hora que quiere como él es grande poderoso sabio lo que quiere cuando quiere y a la hora que quiere siempre será bueno José aceptó que su vida le pertenece a Dios y que nada le puede ocurrir que Dios no tenga el control aún las cosas que usted ha pasado y le han ocurrido no por culpa de Dios por culpa de la maldad humana por culpa del pecado del ser humano pues aún todo eso Dios tiene el control por eso les dijo no se aflijan más y no se reprochen haberme vendido dijo José en realidad fue Dios quien me mandó ustedes lo hicieron pero Dios tiene el control Dios tiene el control y todo lo malo que me hicieron lo puede convertir para bien cuando aceptamos totalmente que Dios es soberano sin importar donde estemos o que nos ocurra a lo largo del camino tendremos una actitud de perdón hacia aquellos que nos causan dolor lo veremos como instrumentos de Dios para cumplir sus propósitos en pocas palabras dijo José estos pensaron hacerme mal pero lo único que hicieron fue ser un instrumento en las manos de Dios para que ahora yo esté en la posición en la que estoy amados en todo lo que te está pasando en la vida Dios es soberano y él tiene control de todo y aún lo adverso lo puede cambiar para bien segunda verdad José sabía que dentro del plan de Dios hasta el dolor te puede ayudar José sabía que dentro del plan de Dios hasta el dolor tiene un propósito él dice para preservación de vida me envió Dios dijo a sus hermanos en ese momento todo el dolor del abandono y la traición que había sentido en los años de cautiverio no era nada en comparación con el gozo de ver el plan de Dios de salvar a su familia frente a sus ojos Dios me envió delante de vosotros les dijo para preservaros posteriedad sobre la tierra y para darles vida por medio de la liberación así pues no me enviaron ustedes sino Dios cuando decidimos creer que todas las cosas nos ayudan a bien tendremos una actitud de perdón ya que no veremos el dolor como algo inútil aún y el dolor Dios lo puede usar para un propósito poderoso quizá hoy estás en un dolor no es que Dios te quiera así no es que Dios te quiera enviar el dolor no es que Dios te quiere el sufrimiento pero ese dolor causado por la maldad de otros por la ofensa de otros por el daño emocional que otros te hicieron Dios lo puede usar dentro de su plan para tu vida y llevarte a la bendición que tiene preparada para ti y número tres profunda verdad José sabía que Dios se deleita en convertir el mal en bien que precioso José sabía que Dios se deleita en convertir el mal en bien tu mal Dios se deleita en convertirlo para bien a los que aman a Dios todas las cosas aún las malas les ayudan para bien la historia de José es un emocionante viaje que tiene más giros y vueltas que la más fascinante de todas las novelas pero lo mejor está por venir resulta ser que después de que José tranquiliza a sus hermanos en cuanto a que él no guarda ningún récord contra ellos él trae a toda su familia Egipto para proveerles de todo lo que necesitan algún tiempo después de que se instalan en su nueva tierra el muy amado padre de José Jacob muere y ahora sí dijeron los hermanos híjole José no estuvo misericordia y nos perdonó porque papá estaba vivo ahora que papá se murió agárrate porque se las va a cobrar y por mucho después de todo lo que José ha hecho por sus hermanos ellos siguen dudando si el perdón de José es genuino y tenían miedo a que ahora que no estaba el padre se vengaran tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos entonces le envían un mensaje a través de sus sirvientes diciendo antes de morir tu padre dejó estas instrucciones entre otras palabras tu padre a quien tanto amaste realmente quería que tú nos perdonaras y que nos hicieras daño como que dijeron vamos a adelantarnos porque ahora que no está papá este se nos va a venir encima entonces los hermanos vinieron a José y se postraron ante él diciendo somos tus esclavos somos tus siervos aquí estamos no merecemos lo que tú hiciste por nosotros y antes de que ellos pensaban y dijeron antes de que este se nos venga encima mejor nos humillamos nosotros pero José le responde con esta poderosa y asombrosa afirmación precioso a mí cuando yo leo este relato cuando yo leo esta historia me fascina ver ese corazón de ese hombre yo quiero ser como ese hombre es uno de los hombres que me gustaría conocer cuando llegue al cielo claro principalmente a Jesús a David pero José es uno de mis favoritos José le responde ustedes pensaron mal contra mí más Dios más Dios lo encaminó para mí el diablo pensó mal contra ti con todo ese dolor con todo ese daño con toda esa tristeza pero Dios es especialista en cambiar ese mal para tu bien Él Él lo puede hacer y Él lo quiere hacer ustedes pensaron mal contra mí más Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida mucho pueblo tú no sabes todo eso de dolor que estás pasando como Dios lo puede convertir para bien quizás dices ay pues es imposible que todo lo malo que estoy pasando Dios lo convierte en algo bueno Dios es poderoso Él es bueno es asombroso es soberano y Él es especialista en cambiar ese mal para bien esta firme creencia sin duda fue la que sostuvo durante todos esos terribles años de injusticia fue lo que estuvo sosteniendo a José José sabía que Dios se deleita en convertir lo malo en algo bueno y que aún el dolor estaba dentro de todos sus propósitos eternos y que nuestro Dios es todopoderoso amados esas palabras y esa verdad también pueden sustentarte hoy a ti en medio del dolor probablemente no puedas ver lo bueno solo lo malo no te juzgo pero pídele a Dios que cambie tu manera de pensar Dios está obrando dirigiendo los diferentes eventos de tu vida para convertir una situación desoladora en una situación muy muy hermosa aún todo este dolor toda esta lastimadura si tú obedeces a Dios y vives una vida de perdón Dios es especialista es especialista en cambiar lo malo para tu bien Dios es soberano aún el dolor Dios los puede usar para cumplir sus propósitos eternos y Dios se deleita en convertir todo lo malo para tu bien porque no dejas que el Espíritu Santo te revele esta palabra pídele al Espíritu Santo Espíritu Santo revelame esta palabra aquí estoy Señor quiero tener tus pensamientos quiero cambiar mi manera de pensar pensar como tú piensas acerca de lo que yo estoy pasando para tener una actitud de perdón y poder ser de bendición para otros ser sano primeramente y ser de bendición para otros dile Espíritu Santo aquí está mi vida tócame Espíritu Santo lléname de ti lléname de tu presencia de tu gracia dígale Señor tú eres soberano tú haces lo que quieres cuando quieres como quieres y tú tienes control de lo que está pasando en mi vida dígale Dios aún en la situación que estoy pasando o que pudiera llegar a pasar porque también esto que estoy aprendiendo es para prevenir en el futuro sé Señor que tú la puedes usar para cumplir tus propósitos eternos para mi vida y dígale Señor yo sé que tú te deleitas en cambiar todo lo malo que me pasa para mi bien gracias Señor entregale tu dolor Padre yo te pido por cada persona que ahí está el dolor por el daño emocional hoy se lo están entregando a ti yo te pido que lo sanes pero que ellos puedan aún y en el medio del dolor tener esa actitud que tuvo José de pensar como tú para actuar como tú y que tú tomaras el control de su situación soberanamente porque tienes control de todo y que tú Señor usarás ese dolor para cumplir los propósitos eternos que tenías para él y que tú te deleites en cambiar lo malo por algo grande en el nombre de Jesús Amén qué precioso estudio hemos visto el día de hoy no cree qué piensa cómo ve yo no le conozco y Dios es el único que le conoce y él quiere cambiar ese dolor quiere usar ese dolor para sus propósitos eternos no es que él quiera que pase por ahí pero ya está él lo puede usar para cumplir sus propósitos eternos porque él es soberano él hace lo que quiere cuando quiere como quiere y a la hora que quiere y Dios es tan poderoso que puede aún eso que experiencia amarga de su vida cambiarla para cosas grandes porque él se deleita también en convertir todo lo malo que le pasa en algo bueno como lo vimos en la historia de José todo esto amados no se puede hacer sin Cristo en el corazón es de que es muy importante que este día si usted no conoce a Cristo lo conozca y si usted se ha alejado de Cristo se regrese a él porque esta vida de la que le hablamos pensar como Dios quiere que piense y recibir las grandes cosas que él tiene para nosotros cuando lo hacemos a su manera no se puede esta vida sin haber nacido de nuevo y tener un encuentro con Jesucristo ¿cómo puedo tener un encuentro con Jesucristo? entreguele su vida pídale que sea su Señor su Salvador que le perdone que le limpie con su sangre todos sus pecados que venga a vivir a su corazón y que de hoy en adelante él tome las riendas de su vida para el presente y para el futuro y que cancele y perdone su pasado ¿le gustaría hacerlo? si usted lo quiere hacer haga conmigo esta oración recuerde que esta oración va dirigida a Dios y la deben hacer todos aquellos que nunca han tenido un encuentro con Jesús o aquellos que se han alejado y hoy quieren regresar pero la vamos a hacer todos para ayudarle oremos a Dios dígale Señor Jesucristo mi más grande necesidad eres tú quiero pensar como Dios piensa pero no puedo tener esa forma de pensar si no te tengo primero a ti en mi corazón dígale mi corazón está sucio tú no puedes venir a vivir en mi corazón porque está sucio perdóname que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz me limpie todo pecado y en este momento ven a mí mi corazón soy pecador te he fallado me arrepiento de todos mis pecados y a partir de hoy quiero que tú dirijas mi vida que tú me gobiernes mi vida está en tus manos declaro con mi boca que de hoy en adelante tú eres mi Señor y mi Salvador Jesús creo que tú estuviste en esta tierra caminaste sin pecado fuiste a la cruz injustamente sufriste por mis pecados mis rebeliones y por mi sanidad integral espíritu alma y cuerpo fuiste sepultado pero al tercer día Dios te resucitó sé que vives y porque vives por eso te hablo ven cambia mi vida perdona mis pecados mi vida mi vida es tuya a partir de hoy quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y quiero nacer de nuevo en el nombre de Cristo Jesús gracias por aceptarme y no rechazarme soy salvo soy nueva criatura estoy en paz con Dios por medio de ti Señor Jesucristo amén amén yo espero que usted haya hecho esta oración esta oración le cambia la vida si usted la hizo siga adelante le esperamos en este hogar para que siga alimentándose de la palabra del Señor y siga aprendiendo a pensar como Dios piensa y aquí está en su palabra recuerde que no todas las cosas que le mete a su mente son correctas meta a su mente la palabra de Dios y renuévela renuévela de acuerdo con lo que aquí está escrito le queremos ayudar le pedimos que siga viniendo a este grupo o a este hogar de fe o a esta casa de fe y le invitamos a la iglesia a la congregación del Castillo del Rey nos dará mucho gusto verle y si podemos saludarle personalmente con todo gusto lo haremos arrímese al final de la reunión solo para saludarle y saber que usted está siendo bendecido por este medio agradecemos que haya estado aquí con nosotros y le esperamos recuerde que tenemos reuniones miércoles 6.30 y domingo 8.30 11.45 y 6.30 de la tarde gracias gracias nuevamente a todos por haber estado este tiempo con nosotros quiero bendecirle padre bendigo a tus hijos te doy gracias por sus vidas gracias por la palabra de hoy gracias porque hay personas que han nacido de nuevo gracias por tus planes de bendición para cada uno de nosotros declaro salud prosperidad sanidad divina al que está enfermo en este momento le hablo a tu cuerpo sé sano al que está enfermo en este momento te digo el Señor te sana sé libre de ataduras sé libre de enfermedad sé libre de escasez que Dios te provea para todas tus necesidades de todo tipo aún las económicas y financieras porque Él es tu pastor y nada te falta le pido a mi Dios que te proteja que te guarde de mal que te libre de un accidente que te libre de un secuestro de un chantaje de una extorsión de una muerte prematura de enfermedades de muerte que los ángeles del Señor estén contigo que te detenga de llegar a un lugar donde corras peligro o te apresure para salir de ahí también cuando haya peligro si pasas por el fuego no te quemes si pasas por los ríos no te ahogues y recuerda que Dios te ha puesto para que seas cabeza y no cola para que estés encima y no debajo y para que hagas brillar la luz de Dios en un mundo de tinieblas te bendigo y te pongo en sus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén amén amados les amamos en Jesús Dios les guarde